Música Me encanta que estemos aquí en este museo donde vemos las protocolculadoras, un poco toda la historia de la forma que hemos estado contando, porque hay aquí un instrumento que es realmente misterioso y sorprendente, que son los quipus, los quipus incas, que son los más conocidos. Quipu quiere decir en quechua nudo, atadura, y en esencia son conjuntos de hilos de diferentes tamaños, siempre el que lleva la cuenta es más grueso, aquí he puesto varios para hacernos una idea, y luego van colgando, aunque se pueden usar de diversas formas, los diferentes que llevan diferentes tipos de nudos. Fíjate que aquí ya rápidamente podéis pensar en un sistema de codificación, según el número de cuerdas verticales puedes incorporar diferentes cifras u operaciones, cada nudo puede significar una cifra, en algunos es así, según los tipos de nudo usan cuatro tipos de nudo diferente, el espaciado entre los nudos, e incluso en algunos sitios también el tipo de material y el color, normalmente eran de lana o algodones, y sabemos que se usaban desde los más antiguos que he recogido, se conocen unos cuantos cientos de quipus, los más antiguos se sabe que se usaban hace unos 4.500 años, de los 2.500 antes de nuestra era, y luego las culturas wari del siglo V a VIII la usaron, es decir, aunque decimos que son incas, no son incas, son un sistema andino de contar, y no solo eso, y este es lo más bonito de esta historia, que entronca un poco con lo que a mí me gusta, que es que esto también servía de instrumento de medida astronómica, sobre todo de guardar registros de algunos fenómenos celestes, la cosmogonía, la observación del cielo en las culturas andinas, fue muy importante siempre, ellos veneraban o contaban por dónde se movía la Vía Láctea, que para ellos era el reflejo, los mayus, el reflejo del río Vilcanota, del Urugamba, del centro del Imperio Inca, que se reflejaba en el cielo, y toda la estructura del Imperio se dividía, como estos quipus, en diferentes líneas, que unían poblaciones, montes, vertientes, lugares específicos, desde donde sabemos que había observatorios astronómicos, por ejemplo, tenían las intihuatanas, que eran unas piedras verticales, donde dos días al año, por las latitudes donde se da el Imperio Inca, no da la sombra, es decir, esas piedras, cuando el sol está a mediodía encima de la cabeza, era intihuatana, quiere decir, la piedra de atar el sol. Inti era el dios del sol, que era el centro del Imperio. Qué bonito nombre. Fijaros, toda una ordenación del territorio, una ordenación de la forma de contar, una ordenación de los edictos, porque en estos quipus también se llevaban textos, se codificaban textos, y se llevaban las órdenes que emanaban del Inca, desde Cuzco, a todos los rincones del Tihuantinsuyo, del Imperio Inca, tanto al norte, más al norte de Ecuador, como al sur, en Chile, donde todos seguían las reglas de este gran imperio, que además fue astrónomo y matemático. Esta es un poco la historia que os quería contar, y aquí tenemos un ejemplo, son muy bellos, algunos son maravillosos, con diferentes tipos de colores, y lo más terrible es que hemos perdido la habilidad de reconocerlos. Solamente en los últimos años se han podido identificar que algunos servían para sumar, para multiplicar, es decir, como verdaderas calculadoras hechas de tela. Yo cuando has empezado a contar, pensaba que me ibas a decir, ¿y esto son la cuerda de las unidades, de las decenas, de las centenas? No, 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 no funcionaba. A mí me que iba a ser tan sencillo. Pero claro, esto... Ojo, ojo, podían tener ese uso y se usaba así también, es decir, pero no era un abaco, en cierto modo, no era un abaco como los que tenemos aquí, donde con cuentas y posiciones... Aunque se podría usar así, pero seguramente lo usaban para cosas más sofisticadas. Se cree que no, que era para temas mucho más complejos y sobre todo, los portadores de los quipus, que eran los funcionarios del imperio, este quipu era ley, es decir, cuando llegaban a una población y enseñaban lo que estaba aquí, la gente obedecía. Lo que no sé si entendían qué es lo que estaba puesto. Yo no, o sea, que yo voy con esto y digo, os conmino a que acabemos ya porque esta cosa es esta. Pues yo creo que en este caso vamos a obedecer. Pues no es mala idea. Yo creo que no es mala idea, así que... Pues nada, nos damos por combinados. Eso es perfectamente. Nos vemos dentro de un rato. Toma, te voy a regalar un quipu. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!